Se llevó a cabo en Hidalgo la instalación del Comité Directivo del Proyecto de Enfoque de Seguridad Humana para la Protección, el Empoderamiento y la Inclusión Económica de los Jóvenes en Riesgo durante y después de la pandemia de COVID-19 por parte del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. Participaron de la instalación del Comité Directivo en su calidad de miembros los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación Pública, Unidades de Planeación y Prospectiva y el Sistema DIP Hidalgo. Peter Grofman, coordinado residente del Sistema de Naciones Unidas en México, recalcó la importancia de conseguir los objetivos del desarrollo sostenible y trabajar de forma conjunta entre gobiernos, sociedad, empresas y academia para ofrecer alternativas a la juventud. La representante de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores coincidió en el fortalecimiento y mejora de iniciativas sólidas de protección, impulso y empoderamiento de los derechos de las juventudes en una plataforma común, puesto que no podemos tener esfuerzos aislados. Las y los miembros de este Comité Directivo manifestaron el compromiso para el desarrollo del proyecto para robustecer las relaciones que han mantenido hasta hoy y desde hace más de 20 años entre Hidalgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ONU.